A ver, ¿qué pasa? Estoy aquí, díganme a mí. A ver, ¿qué pasa? Yo me acerqué a ti. Yo me acerqué a ti, pero que terminamos la competencia. Oye, pero ¿cómo vas a decir tú que me amenazas por una competencia de ayer? Había dos competencias ayer. A ver, la primera fue Alison y se demoró en los cubos. Ya. La segunda fui yo y fui una vez. Entonces, ¿por qué me echan la culpa a mí? O sea, ¿por qué me dices? Y es una competencia. Si a ti te amenazan, ¿tú con qué ganas vas a competir? Estaba desanimada porque no es bonito que te manden una amenaza. ¡Hola, hermano! Bienvenido a tu hogar. Estén ya, porque te bañas, te desnudas y te bañas aquí. Nadie te ve. No te preocupes. Desnudo no. Les dolió. O sea, es difícil coger y pararse atrás de una de tus tres compañeras. Pero ya va, en mi última dos amenazas, Steffi votó por mí, estando sabera libre. Ya, pero igual a mí también. Por fuerte nos tocó amenazar a nosotras. A mí me duele. Yo no me molesté con ninguna de ustedes, ni tomé una actitud, ni dejé de competir por lo que ustedes me hicieron. Lo mejor de la casa. Tu asiento. La cocina. Pero, ¿por qué? Mira, eso tú cocinas y se trata siglos y siglos y siglos. Nosotros ponemos a cocinar a las seis de la mañana y está a las cuatro de la tarde. ¿Y la comida? No hay comida. A decir, eso. Puedo disfrutar porque no hay pasta, ñaño. Guadal. Mira, pobre, pero con traigo. Sí. Yo no puedo nada. ¿Qué más te puedo decir? Mira, tu puesto. El peorcito. Porque eres nuevo. No, porque eres nuevo en nuestra tienda. Y mira, Yamimo, escúchale. Yamimo sube en esto. Y se ve, se ve, allá se ve grandeza. Pero no te piques. Tú demuestras que estás feliz aquí. Allá es pobre, pero feliz. Ajá, pero ese pensamiento ahí es medio, ahí ya chocamos. ¿Por qué? Medio mediocre, ¿no? Claro, porque es que no es que, no es que, o sea, yo soy fan de Calle 7, esté o no esté en el programa. Y yo veía como toda la semana ustedes venían. Lo más triste es, primero, que ya no celebran las victorias como se celebraban antes, Yuliza. ¿Cómo se celebra? Sí, la celebra. Nosotros bailábamos, nosotros hacíamos mofa al otro equipo. O sea, ganaba el sur y el sur. Lo único que haces es estar pendiente de los errores que yo hago y en vez de aportar te pones a criticarme. Bueno, escúchame, escúchame, escúchame. Desde que llegué. Yo siempre tiro para adelante. Siempre le digo, vamos, Yuliza, vamos. Digo, ¿qué más puedo hacerle un poco? Bueno, para ver, de aquí solamente te he visto esos tres últimos días que has estado mío gritándome, porque, pero desde ahí desde que yo he entrado, ninguno de ustedes me ha apoyado acá, es que compito. Mira, Yuliza, mira, mira, mira lo de allá. Bueno. ¿Y esa es la otra casa? Sí, hermano. No es que te pierdes, mira, esa mujer es infeliz allá. Oye, ¿tú crees que yo, tú crees que yo voy a estar aquí todos los días, perdiendo y viendo eso allá? No, pues no es justo. Tú eres llorón. Yo te voy a ganar en llanto, ya verás. Pero yo soy llorón emocionalmente. Yo también, por eso te digo. No, porque no lloro por las pruebas y eso, por si acaso. ¿Qué eres tú, sabes? Te va a traer ropa, pila, te va a traer ropa. Ya, pues loco, no amagues. Tú, dice, yo te he traído. Tú, ropa nueva, mi ropa. ¿Quieres que te pongas esa ropa? Escúchame un segundo. Oye, no me tires las cosas a la cara porque yo también se las tiro. No me las tires, yo a la buena soy buena, no me las tires a... ¡Ada, por qué te llevas, eh! ¡Eh, eh! Ay, me duele la barriga. El cebollo me hizo mal. Ay, chuta. Qué feo dormir ahí. ¿Qué tal dormiste? Ay, chuta. Ay, chuta. Ay, chuta. ¡Suscríbete al canal!